Bueno, ya quisiera preguntarle, se cumple la nueva fecha, el nuevo aniversario, mejor dicho, el 24 de marzo, ¿qué reflexión le merece al respecto a esta fecha tan particular en este contexto? Y a 36 años, que hoy sean los jóvenes, los más jóvenes, los que recuerden y hagan testimonio de una fecha que muchos de ellos no vivieron. Ahora, sin embargo, la memoria, la justicia y la verdad se volvió a imponer en la República Argentina a partir del proyecto que inició Néstor el 25 de mayo del 2003. Así que, bueno, esto nos llena de tremendo orgullo a quienes formamos parte del gobierno de Cristina Kirchner. Y justamente fue la consigna de la marcha, tiene que ver con los grupos económicos. ¿Y el Poder Judicial son una deuda pendiente en el proceso de memoria, la verdad y justicia? Seguro, seguramente. Fue un golpe cívico-militar, con lo cual los empresarios y quienes le dieron cobertura comunicacional al proceso de organización nacional son tan responsables como los que empuñaron las armas desde el poder más alto del Estado. Gracias.